¡Bam, mam, 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 mam! Bueno, bueno, está listo. ¿Qué tal, Miki? ¿Qué tienes que preparar hoy? Aparte de no traer los deberes porque no estoy en tuyo. Porque lo tengo de memoria. Es que como eres, de verdad. Hoy voy a hablar de nosotros, ¿eh? Bueno, en realidad de lo que voy a hablar, de cómo hablan de nosotros, esos de los que nosotros hablamos. Ay, qué lío, no me estoy entrando de nada, Miki. Vamos a ver, sí, mujer, a ver. Nosotros hablamos de algo, ¿eh? Bueno, pues hoy te traigo imágenes de ese alguien hablando de nosotros. Bueno, chico, que no me estoy enterando de nada. Vamos a ver, joder. De Sánchez Drago, ya lo he dicho, de Sánchez... Ya está, ya está. ¡Hala! ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ves? Yo no quería decirlo. Yo no quería decirle, el hombre era por algo, ¿eh? Mira, mira, mira al público, qué panda he matado. Míralos. ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Despierta! Ah, ya sé, igual si le doy un beso con lengua, trae aquí. ¡Ay, Miki! ¡Eh! ¡Que no hace falta! ¡Que... ¡Que... ¡Ja, ja, ja! ¡Que decías de... ¡Uf! O sea, ¡ay! ¿Cómo le podemos llamar para seguir despierta? A ver, ¿qué tal? El innombrable... ¡Innombrable! ¡Ah, vale! Vale, guay. Pues, ¿qué decías del innombrable? ¿Eh? ¿Qué hablado de nosotros? Y qué ilusión, ¿no? ¿Qué ha dicho? Bueno, una cosa, una ilusión... Aunque a ti seguro que te va a hacer más que ilusión que a mí, porque fíjate que es curioso que mientras que a ti, Sánchez, este... El innombrable, ¿eh? Te provoca un profundo y placentero sueño, pues tú a él haces que se le despierte el... Bueno, mejor, que se le levante hasta la moral. Mira, mira, atenta. Mira, estoy... Mira, a mí me va a hacer más...